Bueno, no sé muy bien por qué entraron en este video, pero voy a suponer y asumir que les interesa cómo es que hago mis videos. Lo voy a dividir en diferentes pasos y les voy a ir explicando y mostrando cómo es que lo hago desde cero. Empezamos por la parte que más me gusta. Yo diría el 90% de las veces que este es el paso que más me gusta hacer. Y es escribir el guión. Para hacer esto, primero debes de tener una idea, obviamente. Y capaz que surge de la nada o llega a inspiración de alguna otra fuente. Y de repente agarro mi celular y pongo la aplicación de Google Keep, en el que puedo escribir en mi celular tranquilamente y también puedo escribir en la computadora. Lo cual me sirve mucho y es muy útil, porque capaz que escribo un boceto del guión en el celular y no quiero volver a pasarlo a la computadora, como anteriormente me pasaba con las notas de mi celular normales. Así que decidí instalarme en Google Keep y no me arrepiento. Entonces lo tengo vinculado a la cuenta de Google y una vez que escribo el texto en mi celular o en la computadora, automáticamente lo tengo guardado en ambos lados. Lo guardo en el celular y estoy en la computadora y puedo seguir escribiendo y modificando el texto y viceversa. Para escribir el guión yo creo que debes de tener una gran capacidad de escritura e imaginación, o como yo lo llamo a eso, una gran capacidad para chamullar. Yo me suelo poner musiquita low-fi o algo que no me desconcentre, sino que me relaje y ayude a escribir el guión tranquilamente. Tal vez a alguien le desconcentre la música o le guste poner música más movida, por decirlo de alguna forma, pero a mí es lo que me sirve en la mayoría de los casos. Una vez que termino esto me toca grabar el audio. Este paso simplemente tengo que grabar y leer lo que escribí anteriormente en el guión que está escrito en las notas de Google Keep, que es básicamente lo que estoy haciendo ahora. A pesar de que al leer el guión en ciertas partes de la escritura me tomo una libertad a la hora de hablar y dialogar y puedo empezar a librar mi imaginación para agregar pequeños detalles, como esto que acabo de hacer ahora. Después de esto me pongo a buscar imágenes para poner en el video y que estas acompañen a lo que estoy diciendo en el momento. Así no se hace aburrido y es un poco, solo un poco más dinámico. Después abro la aplicación para editar, o el editor, como ustedes le digan. Capaz que no se imaginan el editor que tengo porque no lo considero que es un buen editor, que es el Camtasia Studio. Sé que hay mejores, pero lo tengo como hace dos años instalado y me daba paja instalarme otro editor y aprenderlo a usar desde cero. Entonces, como este, estoy acostumbrado, siento que es fácil y que hay pocas funciones que este editor no tenga. Así que a pesar de que me gustaría tener otro mucho mejor, me conformo perfectamente con este. Después de esto, tengo que acomodar el audio con el video y las imágenes que aparecen en pantalla. Después le agrego algunas imágenes que tal vez no se me hubieran ocurrido descargar antes y las coloco en el video. Después de tener finalizado este, lo miro una vez entero para ver si puedo encontrar algún error y poder corregirlo. Algo que me había faltado aclarar es que también puedo descargar algún gameplay o algún juego de fondo para mientras cuando esté hablando se entretengan. Quiero aclarar que todos los juegos que pongo de fondo en algún momento los jugué, pero no significa que el gameplay que haya de fondo sea de mi autoridad. Por eso siempre los dejo en la descripción si es que a alguien le interesa. Una vez que termino de utilizar el editor, toca renderizarlo y exportarlo. Mientras se hace esto, cosa que suele tardar mucho, voy a Adobe Photoshop y hago la miniatura del video. Y listo, ahora solo toca subirlo a YouTube. Luego le pongo la miniatura que hice, agrego una descripción, unas etiquetas al video. Y finalizo con la programación de este video, para saber cuándo es que se va a publicar. Para los que no saben, los videos los hago un día y los subo en otro totalmente distinto, en la mayoría de los casos. Así que tal vez hay algunas semanas de diferencia en cuanto al tiempo que fue grabado el video a cuando fue publicado. Les digo por si alguna vez ven algún error temporal. Todos los videos se suben a las 17 horas, horario argentino, o sea a las 5 de la tarde. Y son subidos los días viernes. Esto es así hace un tiempo para estar más organizado, tanto yo como ustedes. Y para que tengan un video a la semana, sí o sí. Y para que sepan a qué horario subo el video, así pueden esperarlos a la misma hora, el mismo día de cada semana. Una vez explicado esto, me quedo tranquilo y me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!